TURESPORT 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 hoy, jueves 26 de mayo, como os he comentado, ya es realidad y lleva, pues eso, gestándose durante ya años atrás. Nos alegra ver que personas involucradas tanto en el sector turístico como del sector del deporte, muchas de ellas caras conocidas, hoy estamos aquí para poder crear esas sinergias y de alguna manera poder hacer que esta provincia de Castellón no solo la convirtamos en ese referente, sino que de alguna manera no lo interioricemos y seamos los primeros prescriptores de este nuevo fenómeno que es el turismo deportivo. Segur que para la nuestra provincia hablar de esport y hablar de turismo indiscutiblemente es hablar de la provincia de Castelló. Tenemos perfectamente las características para poderlo hacer posible. Tenemos las montañas, tenemos la mar, tenemos las instituciones que dan suporte, por como hablaba antes en el Ayuntamiento de Villarreal, en la Diputación de Castelló, y tenemos unos organizadores de los advenimientos seriosos, responsables, y que saben bien bien que cuando trabajas en ellos van a dar buenos resultados. Aleshores, creo que tenemos unas buenas condiciones, las mejores condiciones, para hacer posible que el turismo y el esporte vayan agarrados de la mano. El siglo de la revolución, la salud, en la esperanza de vida, ha crecido de una manera importantísima, la esperanza de vida en Europa, evidentemente en el nuestro país, y esta provincia tiene datos muy interesantes al respecto, y por tanto nosotros tenemos que ser capaces de reinventarnos también. Y a lo que va a ser la citricultura en el siglo X y lo que va a ser en el siglo XX, hoy ha de ser, y no tengo dudas, el esporte y la salud. Por primera vez en todas las enquestas y estudios sociológicos, las personas le dan una importancia al su tiempo libre, como nunca en la historia. Y ese tiempo libre se ha de convertir también en empleo. Alguien, cuando nosotros estamos de vacaciones o estamos de fiesta, ha de trabajar. Y esa gente que trabaja, nos unimos, para hacer productos más atractivos. Por tanto, enhorabona a Pedro, enhorabona a todos los que estéis aquí para hacer posible este Congrés, que como digo, yo creo que va a tener un abanjo y un después. Y estoy seguro que de aquí van a existir experiencias muy potentes, sinergias, compañía, asociación, porque de reunirse allí las oportunidades y los proyectos, y como no, somiar. Esta provincia tiene sus posibilidades. En esa línea, queremos trabajar con vosotros y estar todos juntos. ¡Gracias!